Esa nena está dura, mírala como se menea, me tiene loco, you know, ella es que algún show, ay, 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 tu figura, me gusta como se menea, tu picante y tu flow bailando de Esto es pa' que baile, ay, 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 sobre la cintura y dale pa'l suelo. Que quiero verte, todo lo mejor que a ti. Esto es pa' que baile, ay, 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 tome la cintura, dale pa'l suelo. Mañana amanece, encima de mí. Baina, baila, 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 pa' que lo bailes, bebé, pa' que lo muevas, bebé. Pa' que lo muevas, bebé, pa' que lo muevas, bebé. Pa' que lo muevas, bebé, pa' que lo muevas, bebé. Pa' que lo muevas, bebé con el cernero, ay, de cuando vamos. A tu marido en tu casa lo dejamos, dependemos y lo navegamos, vamos a dar cana a tu hueco, vamos. Te traje baño por el quitante, ese puertito no se comparte. Baby, le chao al pala, dime que contigo te quedaste. Te traje baño por el quitante, ese puertito no se comparte. Baby, le chao al pala, que ya llegó el final de semana. Este es pa' que baile, tome la cintura y dale pa'l suelo. Que quiero verte, poniendo que a ti. Este es pa' que baile, tome la cintura y dale pa'l suelo. Mañana amanece, encima de mí. Baila, 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 baila. Pa' que no bailes, pa' que no muevas, baila, 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 baila. Pa' que no bailes, baila, baila, pa' que no muevas, baila. Y cuando toca, toca, vio la loca y se le echa la boca. Así que baila, me soca. Perreo, perreo y perreo. Tomía en el aire, marihuana y fumeteo. Y a los otros dos míos, pa' la noche castigo, aguanté este contigo, laico y lo pego, pego. Este es pa' que baile, tome la cintura y dale pa'l suelo. Que quiero verte, poniendo que a ti. Este es pa' que baile, tome la cintura y dale pa'l suelo. Pa' mañana amanece, encima de mí. Baina, baila, 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 baila. Pa' que no bailes, pa' que no muevas, baila. Baina, baila, baila, baila. Pa' que no bailes, baila. Pa' que no bailes, baila. Pa' que no muevas, baila. Pa' que no bailes, baila.